Caballero No hombre, no, 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 no Usted tiene una multa por contaminación ambiental Ahora uno no se puede echar a mí un viento Ah ya Tenga Y vaya, compra un exodorante ¿Qué hizo señor oficial? La vi poniéndose rimel 250 dólares por ponerse rimel Juan lo está manejando No Sí señor Por si madre ponga su rimel ¡Para casa! Ay recién un chá de mi papá Sale al hospital, tengo que saber cómo está ¡Ey no! ¡Camila, no, no! ¡Ey no, no, no! ¡Ey no, no, no! ¡Ey no! ¡Ey no! ¡Ey no! ¡Ey no! ¡Ey Camila, no! ¡Ey Camila, no! ¡Ey brother! Evita problemas, Frank ¡No lo hagas! Tengo que saber cómo está Por favor, por favor Bájese del auto Bájese, señorita Bájese del auto No, déjame explicarles Que mi papá está en el hospital No quiero, pero Bájese de una vez Vamos Por favor Abajo, 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 abajo Camila, no bajes ¡Camila! Señorita, ¿cómo? ¿No vieron ahí? Pero solo fue No señor ¿Qué chas de qué? Ahí Manos atrás Tío, tío Mira lo que está pasando hermanito ¿Cómo es un chas? Pero era un chas de urgencia No señor, no señor Muchachos Registren el carro A ver, pa' Ven acá ¿Qué? Jefe, aquí tenemos El celular recién chateado ¿Y qué, señor? A ver Ok, pásame el escáner ¿Escáner? ¡Eh, pero jefe! Si yo no estaba manejando ¡Eh! Esto es injusto, loco ¡Cállese la boca! Mira, ve Aquí uno está marcando Que la conductora También lo está usando Ok, comandante Cabo, pásenle pelépolis A todos Vámonos, capitán Ven acá ustedes Ok, permítame su cédula Ajá Cabo, miren Caso pendiente Aquí tiene que Sonreír al manejar Señorita, bájese el vehículo Cabo, por favor Ok, su papel Licencia, lo que tenga Cédula Ajá Otro caso pendiente Cabo, mira Aparece aquí, ve Por andar viendo hombres Dame tu cédula Pero Deme su cédula Tu cédula Dame, dame Dame acá, hombre Ay, Cabo Mira Conducir y chatear No, hombre Está listo Tú Silencio Silencio Dame tu cédula Esa carita de Yo no fui Mira tú Y se la saca de aquí Como las viejas Otro bicho, madre Ay, papá Mira lo que le salió a este Por andar viendo mujeres Pero, ¿cómo es eso? Si no lo conocemos Eso es injusto Vamos a proceder Este carro será removido En brúa Pero, por favor Yo solamente Pucha Un momento, señorita Hay estudios que han revelado Que el 23% Del subconsciente Se distrae con un chat En tres segundos Y solo necesita uno Para un accidente Ay, no, por favor Le estoy cuidando la vida Cabo, quíteme esta gente aquí, por favor No voy a volver a repetir Una vez Por favor 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 Fuera 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 No, fuera No, fuera No, fuera No, fuera Ay, no Ay, no Vamos, fuera Sí, fuera Muchachos Ustedes están locos Las multas Están más estrictas Que nunca ¿Ves? No, es que eso es la policía que nos la tienen pelada O sea, siempre quiere estar contra nosotros, nosotros y nosotros Miren, yo tengo un plan para sacarlo de circulación Camila lo va a agarrar y lo va a seducir Tú, loquillo, lo agarras y lo sobornas Y Minnie y Valentina ¡Ja! ¡Lo firman! ¡Sí, sí! Pero vamos para encima, pues Señorita, le voy a poner una multa por andar saludando Son 300 dólares ¿Ah? Un momento Y como es reincidente Son 700 dólares Ay, señor oficial Yo me preguntaba si podía hablar un segundito con usted A ver, dígame Lo que pasa es que yo no tengo novio Y me preguntaba si un oficial tan apuesto quería cenar conmigo Ah, bueno, eso de lo de cenar se puede arreglar, ¿no? Ay, también podemos arreglar lo de la multa Yo le ayudo y se me ayuda Ok, eh, ayudarla ¿Y cómo usted me ayudaría? Bueno, pues Con este dinero Yo le invito a cenar Yo se lo doy para que usted pague allá Bueno, la verdad Tú estás bien bonita Bien simpática Y eso de la multa lo podríamos arreglar Y nos podríamos divertir mucho No sé qué dice Ese plan de lo leo no nos sirvió para nada Y nos quitaron la licencia a todos, locos Y por cinco años Ey, después de todo, Camila ¿Qué pasó con ese policía? ¿Ustedes quieren saber qué pasó con... Sí, 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 dime, dime, dime Era gay Hola, chicos Ay, hola ¿Cómo están? Bien, bien Espero que hayan aprendido su lección Y hayan aprendido también a manejar mejor Hermano ¿Estás pensando lo mismo que yo, brother? Sí, 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 sí Ey, ¿y a ti no te dan los hombres? ¿Por qué? Porque, eh, o sea, tú, mira, mira, mira ¿Y a dónde tú vives? No, 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 señor ¿No puede ayudar con la boleta? Es decir, oye, pero... ¡Oye! Bueno, recuerden manejar con precaución No coman, no chaten Y mucho menos tomen para eso Un conductor designado